muy buenas bienvenidos otro día más a mi canal hoy vamos a ver otro producto otra colaboración con kf concept hoy vamos a ver unos filtros nd que me han enviado y pues voy a hacer un vídeo de cómo utilizarlos que tenemos los diferentes filtros nd como vienen empaquetados vamos a verlo todo pero antes de eso os invito a que os suscribáis al canal para que estéis ahí y youtube os notifique que a veces youtube se le va a poner la cabeza y no notifica de los vídeos también podéis seguirme en mis redes sociales y ahora sí que sí vamos a ver los filtros vamos a ver cómo se montan lo voy a hacer en esta cámara y vamos a hacer fotos ya que estamos en la playa enfoca un poquito por favor y vamos a aprovechar las últimas horas del día es el atardecer aunque hace un día un poquito feo la luz no acaba de ser guay 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 pero que si no no iba a grabar lo nunca tengo mucha mala suerte con este vídeo y quería traerlo lo ya y ya si me estaban echando la bronca los de kf concept por no hacerles el vídeo así que perdón kf concept perdón daisy creo que te llamas por no hacer el vídeo antes y ahora sí vamos a grabar vale aquí tenemos la caja súper bien presentada súper bonita de café concept de los filtros y vamos a ver qué traen está en dos cajitas ya lo he chafardeado antes para saber lo que me iba a encontrar en la caja grande mirad la elegancia de kf concept con sus colores siempre corporativos no digo elegancia porque colabore con ellos sino que me mola como lo hacen y está súper bien presentado viene con la espumita y en primer lugar tenemos esto que sería el soporte principal para los filtros en el de para los filtros de densidad neutra si lo retiramos tenemos aquí una caja vale aquí ya no tenemos nada más viene protegido con espumita y tal y aquí tenemos una caja que nos trae un montón de anillos de distintos tamaños para que se adapte a nuestro objetivo es decir pondremos la pieza que nos cuadre en nuestro objetivo de esto enroscaremos esta pieza aquí y aquí luego os enseñaré cómo lo monto pondremos el filtro de densidad neutra es decir esta pieza es universal para todas estas y estas pues cada tamaño equivale a un diámetro de objetivo antes de seguir con el vídeo os tengo que decir que se levantó mucho viento y me jodió todo el audio de los vídeos así que vamos a seguir el vídeo por aquí y seguir poniendo planos de la playa vamos a ver las fotos vamos a verlo todo y antes de seguir contando cosas sobre los filtros os voy a contar un poquito cuando utilizarlos por ejemplo estos filtros de densidad neutra se suelen utilizar cuando queremos hacer largas exposiciones diurnas donde por ejemplo podemos conseguir un efecto seda o al efecto movido de el agua durante el día o en un atardecer que todavía tenemos bastante luz y hacer que sea una larga exposición como si haciéramos por la noche pero con la luz de un atardecer un amanecer etcétera es decir lo utilizaremos cuando tengamos un exceso de luz porque vamos a utilizarlo si puedo cerrar el diafragma a tope y hacer una larga exposición sin el filtro pues por ejemplo yo he hecho fotografías de larga exposición en la playa donde fui a hacer el vídeo de bastantes segundos y pudiendo buscar así el punto dulce del objetivo es decir tiré un diafragma de 5 con 6 más o menos y puede tirar fotos de larga exposición con el punto dulce del objetivo es decir que conseguimos con esto sacamos el máximo partido y la máxima nitidez a nuestra cámara haciendo la foto que nosotros queremos porque si tiramos y cerramos mogullo en el diafragma pues siempre nos quitará un poquito más de nitidez sí que podremos conseguir la larga exposición que nosotros queremos pero con la ayuda del filtro nd pues podemos tirar en la larga exposición que nosotros deseamos teniendo el punto dulce del objetivo y esto es un punto muy positivo además hace que no entre tanta luz ni tantos reflejos y la calidad del cristal se nota mucho porque yo he probado cristales o plásticos más baratos y siempre vician un poquito el matiz de la fotografía que pueden tirar hacia lilas o hacia algún color así a mí lo que me ha pasado es que me tiraban hacia lilas eran unos filtros bastante baratos de cuando empecé y me viciaban un poquito la luz en este caso está muy bien de calidad os dejaré todos los enlaces abajo para que vayáis a echarles un ojo si queréis y chafar de es un poquito sobre estos filtros igual ahora vamos al importante os voy a mostrar cómo se montan vale es súper sencillo os iré poniendo ahora unos planitos y os lo dejaré en pantalla cómo se monta el filtro y y y y y y y y Una vez lo tenemos montado, pues ya podemos disparar. Un consejo que os doy es que enfoquéis antes de montar el filtro, porque no deja de ser un obstáculo delante de la lente y si es muy oscuro, pues puede costarle coger el enfoque a la cámara. Es decir, puede que lo haga completamente oscuro y como ya sabéis, en la oscuridad pues cuesta mucho enfocar. Así que os recomiendo que enfoquéis antes de poner el filtro, pongáis el enfoque en manual y ya montéis el filtro de densidad neutra. Vale, yo utilicé este filtro de aquí que viene en su estuchito, muy elegante la verdad y muy práctico y viene con todas las facilidades para que no tengas que tocar el filtro al sacarlo. Siempre, con mucho cuidadito, se coge por los lados para no tener huellas después. Esto se abre normal, un poquito de ASMR y lo cogemos así, siempre así, evitando tocar por dentro para no ensuciarlo. Este es un filtro ND1000, es decir, es de los más oscuros que vende la marca. ¿Qué quiere decir estos numeritos? ND1000, ND3.0, etc. Vale, estos numeritos lo que significa, os lo voy a decir aquí, por ejemplo, KFCONCEPT en el librito, vale, en el librito aquí veis una tabla donde, por ejemplo, te explica el filtro ND2. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer con el filtro ND2? Pues si, por ejemplo, tú tiras a un segundo de exposición, pues con el filtro ND2 puedes doblar ese tiempo, pasa a ser a dos segundos. Esto quiere decir que nos oscurece un poquito. En el caso del ND1000, si nos vamos aquí al ND1000, una exposición de un segundo donde la foto nos quedaría bien expuesta en un segundo, podemos pasar a hacerla a 16 segundos. Es muchísima, muchísima la cantidad de luz que nos quita de pasar a hacer una foto en un segundo de exposición a 16 segundos. Esto que nos permite, es decir, a una velocidad muchísimo más lenta la fotografía y así conseguir el efecto deseado. Es decir, si queremos efecto seda, si queremos conseguir que las nubes salgan movidas, cualquier tipo de efecto. Entonces nosotros compraremos el cristal que más se nos adecue o podemos comprar uno que nos dé un poquito de oscuridad y otro que nos dé mucha más oscuridad. Y también tienen distintos tipos. Tienen los típicos que son así como degradados, por si el cielo está muy blanco y lo de abajo está bien expuesto, etc. Tenemos varios. Para lo del cielo, en vez de comprar el graduado, podemos poner este filtro a medias, es decir, tapando esta parte del objetivo. Si lo que tenemos abajo es mar, podemos oscurecer solo la parte del cielo, es decir, siempre podemos jugar con estas cositas. Ahora vamos a ver la foto. Os dejo por aquí las fotos, unas pocas en pantalla, así que no acompañaba mucho la luz ni el lugar. Pero os dejo para que veáis la nitidez de las fotos, que no salen ni viciadas para un color ni nada, es decir, salen bien. Y la verdad es que muy contento. Ya tengo otro juguetito nuevo para jugar y hacer largas exposiciones diurnas. Estas colaboraciones no serían posibles sin vosotros y vosotras, así que os doy las gracias y espero que sigáis apoyando mogollón el canal. Y ahora mis impresiones es que, en general, muy buenas. Están hechos en muy buenos materiales, tanto el soporte como los adaptadores, los anillos adaptadores a los objetivos están muy bien, no son de plastiquete, plastiquete, fal, de ese feo. Están muy buenas calidades. Esto es un cristal, no es un plástico, entonces la calidad se nota, también se nota un poquito en el precio. Pero si queréis algo de calidad, pues siempre merece la pena gastarse un poco más, ya sea en esta marca o ya sea en cualquier otra, si se puede. Si no, pues obviamente nos compraremos más económico o nos esperaremos. La verdad que muy contento con los resultados, la verdad que no suelo utilizar estas cosas. Y creo que a partir de ahora va a ser un accesorio que voy a llevar en la mochila, sobre todo cuando vaya a hacer paisajes y en la naturaleza, creo que le voy a llevar, sobre todo si hay agüita de por medio. Así que nada, hasta aquí sería el vídeo de hoy. La verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz. Aunque un poco maldecido estaba este vídeo, pero bueno, al final lo hemos hecho. Y nada, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Espero que os haya servido. Ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre los filtros, sobre lo que sea, abajo tenéis los links. Me podéis poner preguntas en los comentarios. Compartid el vídeo con quien vosotros queráis, con quien sea, que ayuda muchísimo. Dadle like y nos vemos, ahora sí que sí, en el próximo vídeo de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas y aquí al lado otro vídeo del canal para que sigas disfrutando del contenido de fotografía de aquí, el Menda Oscar. Era así que sí, que paséis una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo de fotografía. Pa!